Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que el Señor te ama en espíritu y verdad. Oración de San Agustín, a Cristo Jesús. Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen Pastor, mi único Maestro, mi mejor Ayudo, mi Amado Hermosísimo, mi Pan Vivo, mi Sacerdote por la Eternidad, mi Guía hacia la Patria, mi Luz Verdadera, mi Dulzura Santa, mi Camino Recto, mi Sabiduría Preclara, mi Humilde Simplicidad, mi Concordia Pacífica, mi Protección Total, mi Rica Heredad, mi Salvación Eterna. Cristo Jesús, Señor Amabilísimo, ¿por qué habré deseado durante la vida algo fuera de Ti, mi Jesús y mi Dios? Dios, ¿dónde me hallaba cuando no pensaba en Ti? Anhelos todos de mi corazón, inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corran, que muchos se han retrasado, apresúrense hacia la meta, busquen a quien buscan. Oh Jesús, anatema quien no te ame, rebose de amargura quien no te quiera. Dulce Jesús, que todo buen corazón dispuesto a la alabanza, te ame, se deleite en Ti, se admire ante Ti. Dios de mi corazón, herencia mía, Cristo Jesús, desfallezca el latir de mi corazón. Vive, Señor, en mí, encíndase en mi pecho la viva llama de Tu amor. Acréscase en incendio, arda siempre en el altar de mi corazón. Queme mis entrañas, incendie lo íntimo de mi alma, y que en el día de mi muerte comparezca yo del todo, perfecto en Tu presencia. Amén. 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 Amén.